Estas son las noticias sobre el Real Madrid, vamos dentro cabecera, bababam ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Real Madrid Vamos a analizar un poco la actualidad del equipo blanco después de aquella debacle absoluta contra el Sevilla Así de claro, perdieron 3-0 y sin duda alguna hay muchas cosas que comentar que han ido pasando estos días ya de cara a ese derby Por cierto, en este vídeo he entrevistado a Amavisca, ¿os acordáis de Amavisca? Los que sois viejos como yo seguro que os acordáis José Emilio Pérez Amavisca, ex de muchísimos equipos de la Liga, Deportivo, Valladolid, Real Madrid por supuesto, por eso está en este vídeo Y muchos otros, Racing de Santander y por supuesto al lado de Amavisca pues un poco del derby tal cual Con el Real Madrid ganó prácticamente todo, la Liga, la Champions y por supuesto hemos hablado con él Al final del vídeo esa entrevista con Amavisca que he hecho gracias a los amigos, por cierto, de MAU, lo vais a ver al final del vídeo Pero antes vamos a por esas noticias del Real Madrid y antes tengo que pedir que te suscribas al canal también, hombre Que no tardan nada, te suscribes aquí para que te enteres de todo, así estás, al loro de todo, de todo lo que va pasando en el mundo del fútbol Te suscribes y listo, puedes hacer este pase de baile también que queda muy chulo Queda muy flamenco, bueno, el Real Madrid se ha entrenado después del día de Sevilla Después de aquella debacle contra el Sevilla FC, sin duda alguna el equipo blanco hizo uno de sus peores partidos que se recuerdan No estuvo a la altura del partido, por supuesto, lo hizo Lopetín en rueda de prensa Y bueno, tocaba reponerse después de todo aquello Con una novedad en el entrenamiento como es el caso de Dani Carvajal El lateral derecho parece que ya está de vuelta y se apunta al derbi También ha entrenado Odriozola, por cierto, que se quedó fuera de la convocatoria del Sevilla por problemas físicos Así que el Real Madrid recupera a sus dos laterales derechos y Marcelo no se ha entrenado Todo parece indicar que no está disponible para ese partido antrealético de Madrid Un partido en el que el Real Madrid tiene que conseguir reponerse después de aquella dolorosa derrota ante el Sevilla Y es que el Real Madrid tiene un problema con Marcelo, y es una auténtica realidad, sin duda alguna el equipo blanco no lo está pasando bien por ese lateral izquierdo El plan de Machín funcionará a perfección por esa banda izquierda Es cierto que Marcelo está lesionado, pero tiene que plantearse qué hacer con ese lateral Tiene a Reguilón, que es un buen jugador en la primera plantilla, pero tampoco tiene la confianza plena de Lopetín Le faltará cocción, como el propio Vinicius, tiene ahí todos los jugadores jóvenes puestos al fuego El propio Lopetín, como siga así, se le van a quemar Pero bueno, cosas de la vida, parece que Marcelo genera problemas Y parece que en ese derbi, como no está Marcelo, porque está lesionado El que va a jugar en esa posición no es otro que Nacho Fernández Al final salió Marcelo en todas las fotos, en esa partida ante el Sevilla Así que están muy preocupados en el Real Madrid con el propio Marcelo Al igual que tiene la buena noticia de Carvajal, que siendo algo no es una notición para ellos Porque Carvajal es un futbolista fundamental Tiene la de Marcelo, que no está en un buen estado de forma Y encima lesionado en el gemelo, a ver cuánto tiene Tiene que pasar el viernes, pruebas médicas Más cosas que comentar también en este Real Madrid Pues que hay un problema en la portería Por mucho que nos quieran vender, de que las rotaciones son perfectas El OPT y poniendo a Keylor un día Courtois a dos, un jaleo, yo creo que ni los propios porteros saben Lo que está pasando con esa rotación es la portería Pero hay una cosa clara Courtois está empeorando los números de Keylor Navas en portería Ya David es ventajista porque la defensa, porque los rivales tal Ya bueno, yo simplemente me remito a los hechos Courtois está encajando más goles que Keylor Navas Ya está, yo lo que digo Courtois encaja un gol cada 72 minutos Y Keylor Navas encaja un gol cada 180 minutos O sea que tampoco a lo mejor está viendo de todo bien la cosa Porque cuando hay tanta diferencia Es que a lo mejor algo está fallando Pero bueno, son las cosas De momento en el inicio del Real Madrid De momento está apostando el OPT y por Courtois Como hemos visto Keylor Navas ha jugado últimamente muy poquito Desde que empezó Courtois a jugar tan solo en la Champions League Habrá que estar pendiente, espero que decirlo claro A lo mejor hay que replantearse eso de la portería O darle una vueltecita más A ver cómo es esa rotación Que yo creo que no acaba de estar del todo clara bien ¿Por qué se hace? Porque si es por rendimiento Keylor supera a Courtois Y hay un problema de Real Madrid en la delantera Al igual que en el inicio decíamos Oye, qué bien la delantera de Real Madrid Qué bien Benzema, Gareth, Bale, Asensio Geniales todos Pues ahora las cosas no son así Ha marcado dos goles en los últimos tres partidos El equipo blanco, pues sin duda alguna Le está faltando gol Lo estamos viendo contra estos últimos rivales Como lo está echando de menos Hablado de que no A Cristiano Ronaldo no se le echa en falta tal cual Pero en los últimos partidos de Liga Ha marcado dos goles en los tres últimos encuentros Es cierto que la Champions contra la Roma Hizo un partidazo tal cual Pero en Liga no está a la altura Lo estamos viendo contra estos tres últimos rivales Así que la delantera deja bastante que desear La BBA está un poco ausente en este inicio de Liga Está metiendo un bajón Y como no cojan un poquito de regularidad Pues al final se le va a hacer la temporada larga Porque si no marcan goles Pues por supuesto lo van a echar de menos Eso sí, Gareth Bale a mí me está gustando mucho En este inicio de Liga Y yo creo que contra el Sevilla Fue de lo poco salvable de este Real Madrid Y por cierto Hay un gran problema en el Real Madrid Respecto a los grandes rivales Es decir, cuando se enfrentan a un equipo grande El Real Madrid no suele estar a la altura Por lo menos en este inicio de Liga Contra el Atlético de Madrid En la Supercopa de Europa No le consiguió ganar Tampoco con el Atlético de Bilbao Consiguió la victoria Y contra el Sevilla Fue la de Cantombe Pero es que además también Contra el Español Tampoco estuvo a un gran nivel Lo único que finalmente ganó Por la mínima con ese 1-0 Por lo tanto este Real Madrid Está dejando dudas En los rivales grandes Al final Lopetegui está siendo cada vez más Cuestionado Cada vez que tiene menos confianza En este técnico Yo sinceramente pensaba Que iba a ir mejor Pero estamos viendo Como en este tipo de partidos El Real Madrid no ha dado El paso adelante Ese derby Contra el Atlético de Madrid Que sea este sábado Será fundamental Para el equipo Del Julio Lopetegui A ver que pasa Con este Real Madrid Que está siendo tan 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 Cuestionado En este inicio de Liga Por cierto Ahora si Vamos a hablar de este Acto en el que ha estado Hoy de Mau En el que han estado Tanto José Mari Ex del Atlético de Madrid También José Emilio Pérez Amavisca Es jugador del Real Madrid Han estado ya un poco Hablando con los periodistas Este vídeo va a Amavisca Hemos hablado con él De ese derby Como lo ve un ex jugador Del Real Madrid Un jugador que es una leyenda El equipo blanco Ganador de la Champions De la Liga Esto opina Amavisca Se ha sido mi charla Con el ex del Real Madrid ¿Cómo ves ese derby? Te lo han preguntado Mucha gente Pero bueno ¿Tú cómo lo ves? Espero que sea un gran partido Con dos grandes equipos Que salgan a ganar El año pasa Empataron los dos derbys de Liga En la Supercopa Ganó el Atlético de Madrid A mí yo he echado de menos Ese dominio de uno u otro equipo Me acuerdo que ganó hace poco El Atlético 4-0 Al Madrid de Ancelotti O el Madrid Tantas temporadas Siendo ganador de estos derbys ¿Tú crees que por fin Va a haber otro ganador En estos derbys de Ligueros Por fin Un equipo que se imponga Por mucho al otro Yo creo que cada vez Está más igualado el fútbol Y va a ser difícil Ver ese resultado Que me has dicho De 4-0 La igualdad ahora Es máxima Los partidos se deciden Por pequeños detalles Así que No creo que haya Una diferencia tan grande Entre uno y otro equipo Sea cualquiera de las dos El que gane Me da igual Porque el Atlético Ya se ha instalado Al nivel de De Madrid y de Barça Ya está en nivel top Este Real Madrid De Lopetegui A mí por lo menos Me está dejando dudas En los partidos importantes Contra el Atlético Pues dejó bastante dudas Contra el Espanyol Lo pasó mal Que el Espanyol es un equipo Muy trabajado En la Supercopa Ya lo hemos hablado El otro día contra el Sevilla ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que no está quizá A la altura De esas buenas sensaciones De estos partidos grandes Contra rivales fuertes? Bueno Pienso que hay que ir poco a poco El Real Madrid Ha tenido poco tiempo De aclimatación Al técnico Digamos así Muchos jugadores Que han ido al Mundial Que han tenido más vacaciones De las normales El integrar todo eso El saber que Tienes entrenador nuevo Que tu gran estrella Se ha ido Parece una locura Lo que voy a decir ¿No? Pero quizá Deberíamos tener Un poquito de paciencia Ya sé que es difícil Al nivel Que está el Real Madrid Cómo está el fútbol Ahora De tan igualado Pero si tuviéramos Un poco de paciencia Yo creo que Lopetegui Va a poder hacer Un buen equipo Un equipo además Que va a jugar Muy bien al fútbol Otra cosa es que Nos entren las prisas A todos Que empezamos a meter Más ansiedad De la De la De la que sería buena Para los jugadores O para el técnico Yo confío En esta plantilla Y confío En Lopetegui Espero que hagan Una buena temporada Este año también ¿Tienes el Amavisca De este Real Madrid? Bueno es que En el fútbol En el fútbol moderno Yo creo que ya no existen Los extremos puros Que jugábamos antes Prácticamente Han desaparecido ¿No? Es complicado ¿No? Pero si me gusta Si me gustaría Parecerme a alguien A mí me gustaría Parecerme a Asensio Me parece Un jugador espectacular Que tiene la suerte De poder jugar Por banda Y poder jugar Por dentro también Que tiene un disparo Increíble Es un jugador Que yo creo Que tiene que dar mucho En estos próximos años Al Real Madrid Bueno y un pronóstico Ya para cerrar Para este partido Para este derbi Aunque sea El resultado Es muy difícil Pero No yo soy optimista Yo soy optimista En cuanto a resultado Y en cuanto a quien va a ganar Yo creo que va a ganar El Real Madrid Jugando en casa Tiene que ser favorito Si o si Y voy a ser optimista Y quiero que el público Disfrute Se lo pase bien Y que sea un 3-2 Y nada Espero que os haya gustado Gracias a Mau Por invitarme esta mañana al acto Y que haya estado Con los jugadores Y demás Haciendo esta entrevista Y bueno Me gustaría conocer también Un poco tu opinión Acerca de todo lo que hemos comentado En este vídeo De los problemas que tiene El Real Madrid Y demás Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y oye Suscríbete Para que no te pierdas Nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos eh Adiós Adiós Te espero Adiós ¡Suscríbete!